Flor mariana, celeste y sedante, sus ansias aclaran, una senda sin ritmo y sin rey, que sin ellas el alma moría, sin estrellas, sin fe, sin las claras ilusiones que el alma quería, nocturnas en el amor, y con aire y con cielo, el color y la forma de nuestro corazón. Son estrellas que sienten el amor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!